madera de campeón pues sí es el nuevo tanro 28 200 f 2 con 8 guión 5 con 6 y que no se nos asuste nadie simplemente es un embalaje excepcional para estas unidades demo que nos hacen llegar tan gentilmente para poder hacer este tipo de vídeos reviews unboxing y no no será el embalaje que venga será el de siempre y esto simplemente es esta unidad que bueno desde tan ron han decidido que así fuera y lo que tengo en mi mano es el nuevo 28 200 este objetivo que viene a complementar una vez más a la extensa gama de lentes que ya tiene el fabricante tan rom para la montura sony e y que luego bueno pues quizás sea uno de sus objetivos que si hay alguna especialidad dentro de tan ron me habéis oído decir muchas veces esta radica en el gran desarrollo que ha hecho siempre históricamente no son los años exactos pero luego más de 20 años fabricando objetivos ultra zoom objetivos todo terreno no sé cómo lo queráis llamar una de la manera de otra pero en cualquier sonó en cualquier caso son objetivos pues eso que abarcan estos 8 o 10 aumentos y que de alguna manera nos permiten pues tener la comodidad versatilidad que siempre significa tener pues un 28 200 realmente siempre lo digo no esto para fotógrafos muy comodones entre los cuales me incluyo y que muchas veces cuando te vas por ahí hacer unas fotos de viaje vacaciones y demás pues hombre te puede llevar tu cámara con tus 67 objetivos fijos maravillosos todos ellos muy luminosos pero siempre termina siendo un poco rollo y en algunos casos incluso hasta da pereza no el poder hacerlo es cierto que vas a sacrificar siempre un poquito de calidad cuando utilizas un objetivo ultra azul pero también es cierto que tan ron siempre lo ha abordado es decir es un fabricante que ha cuidado mucho el fabricar este tipo de lentes y luego la calidad resultante siempre teniendo en cuenta y poniendo que estamos hablando una óptica pues insisto ultra azul todo terreno pues es bastante bastante buena otra de las cosas que me llama poder y esa cosa muy poderosamente la atención es que parta de 2 con 8 de hecho es la primera óptica ultra azul del fabricante que parte de esta posición 2 con 8 y esto no deja de ser algo que me ha sorprendido gratamente insisto porque era la primera vez que ocurría ya me vais a decir rápidamente pero 2 con 8 será en cuanto lo tengamos en 28 milímetros así es en la posición más angular parte de este 2 con 8 y luego bueno pues para que lo tengáis muy claro pues cuando llegamos a 50 pues ya estamos en un 35 que es un poco la luminosidad mínima en esta posición de 50 a medida que nos acercamos por ejemplo al 100 pues estaríamos ya pues en un 455 es un poco lo que estoy viendo en 100 milímetros un 45 y ya enseguida pues cuando pasamos a 135 en adelante 135 mantiene un f5 esto es lo que veo y luego pues ya incluso cuando llegamos a la posición más tele pues se convierte en un 5 con 6 pero bueno realmente es muy meritorio que en esa posición 28 parta este 2 con 8 he querido poner aquí al lado por hacer cuatro reseñas a la otra variante que teníamos hasta ahora que era el original de sony 24 2 40 pero fijaros es un 3 y medio 6 con 3 con lo cual pues estamos hablando que sí que han podido conseguir pues una óptica aún más digamos luminosa en ese sentido y que bueno pues aunque tenga esa luminosidad variable creo que mantener un 28 200 con un 2 con 8 5 con 6 es muy meritorio luego otra de las cosas que llama la atención al igual que pasa con el resto de la gama que tienes tan rom para montura es la ligereza es un objetivo realmente ligero es una de las cosas que creo que también merece mucho la pena reseñar son 575 gramos para que os hagáis una idea en el caso de este nos vamos a 200 y pico gramos más estamos hablando que son 700 780 gramos efectivamente y que bueno pues creerme que se nota cuando estamos con la mano con los dos y puesto en la cámara por lo de siempre es decir creo que aquí se han cuidado mucho de hacer una lente capaz de que se quede muy bien equilibrada ahora tengo una 7 r4 y luego os puedo decir que el equilibrio que tenemos para ser un 28 200 yo creo que es incluso mejor que el que tengamos aquí porque esos 200 y pico gramos que os decíamos de diferencia puede implicar pues que cabecee demasiado y que sea sea un poco incómodo con este realmente lo tenemos pues garantizado pues que vamos a tener una una un equilibrio bastante bueno como ya ocurre con los otros seis objetivos que hay del sistema os recuerdo básicamente tener en cuenta que miraros en las finales de abril os hablaba del 70 180 ese era el sexto y en un mes y pico después no ha llegado dos meses ya tenemos otra óptica este sería el séptimo de la familia pero bueno básicamente tenemos pues tres cuatro objetivos zoom esa santísima trinidad que hablábamos cuando cerraba digamos el triángulo mágico tan ron con el 70 100 2 180 2 con 8 que unido al 17 28 y unido al 28 75 esa triada mágica de luminosa desde los cunes más tradicionales universales luego tenemos tres ópticas fijas como es el 20 24 y 25 milímetros y ahora pues añade el ultra zoom todos ellos siguen compartiendo otras las cosas geniales que tiene la gama al menos de momento no sabemos hasta cuándo lo van a poder conseguir tan ron pero parece que van en el empeño los siete montan el mismo diámetro o tienen el mismo diámetro de filtros son 67 milímetros y eso es otra de las cosas que bueno no va a permitir pues tener digamos la garantía de que los filtros que compremos pues sean iguales del parasol que no lo tiene incorporado el típico parasol que viene vendrá incluido con el embalaje normal insisto y que de alguna manera hacemos que que bueno pues tengamos el este detalles como pueda ser el look este para que no se nos mueva el objetivo cuando lo llevamos colgando es un objetivo que por la gravedad en esta posición tan natural cuando lo llevamos los fotógrafos colgado a la cámara del cuello pues hace que sea un poco incómodo y este look es necesario y luego bueno pues tenemos aquí este aro de foco que es un poco cuando estamos haciendo foco manual todas las características como siempre os digo con tan ron cuando fabricamos para cuando fabrica tan ron para la montura sony evidentemente está consensuado y son 100% compatibles con todas las características de enfoque híbrido enfoque al ojo enfoque al seguimiento todos los tipos de enfoque todas las correcciones que incluso en cámara se pueden hacer cromáticas de aberraciones de distorsiones todo esto es 100% compatible con la óptica y por lo tanto la comunicación a través de esos contactos electrónicos que veis ahí junto con los de la cámara es 100% total y que no va a ver ningún sentido o sea no hay ningún problema en ese sentido con lo cual hasta ahí todo tranquilo tema del enfoque el objetivo en su nomenclatura habla de rxd es el tipo de motor af que lleva lo que os puedo hablar de él que es un motor de enfoque por lo de siempre no decir primero llama la atención que súper silencioso es decir rápido eficaz de hecho tiene mucha culpa a la cámara también en cuanto a esto pero de luego el objetivo pues reacciona muy bien a lo que la cámara le manda y en ese sentido este rxd de luego es una auténtica maravilla que tenemos o que nos encontramos en cuanto a construcción óptica son objetivos bastante complejos siempre en el caso de estos son 18 elementos en 14 grupos nos encontramos lentes gm que nadie se lleve un poco a las manos a la cabeza o no sé por qué tan rol ha tenido que llamar precisamente gm quizás un niño o de alguna manera no dejan de ser lentes esféricas moldeadas con vidrio pero qué bueno qué tal no la llama gm un poco haciendo a mejor alusión a la gama g master de sony pero no tiene nada que ver simplemente que la nomenclatura se parece también tiene lentes xld muy tradicionales del fabricante de que son de extra baja dispersión lentes ld porque también pues de baja dispersión y bueno pues como siempre para conseguir mantener esos índices de calidad que insisto para ser todo un todo un todoterreno bajo mi punto de vista son bastante buenas seguido pasando para que una serie de fotos que he podido hacer probando el objetivo y de luego mirándolas con detenimiento el ordenador pues me parece francamente buena una cosa también un detalle importante que tienes tan solo en la posición 28 milímetros tiene una distancia mínima de enfoque 19 centímetros con lo cual estamos hablando de que es una distancia de enfoque bastante reducida y que si lo añadimos al 2 con 8 podemos hacer cierto tipo de desenfoque de fondo un efecto buque por tanto bastante bonito y que para la fotografía aproximación siendo ésta con un ratio de 13 con 1 entre 3,1 es decir un rato de aspecto de 12 puntos 3.1 puede luego pues sin ser un objetivo específicamente macro pero creo que puede resolver muy bien pues todo lo que es la fotografía de primeros planos y que insisto unido a este 2 con 8 pues está francamente bien y cuando nos llevamos a la posición más tele aquí la distancia mínima de enfoque se va a 80 centímetros teniendo en cuenta que son 200 milímetros en la distancia focal que tendríamos en esta posición más tele pues creo que también es un otro dato pues 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 bastante bastante bueno en cuanto a esto no por supuesto pues todo tipo de recubrimientos también tradicionales del fabricante como es el bb ar que nos va a permitir pues eliminar reflejos imágenes fantasma etcétera etcétera incluso cuando estemos fotografiando a contraluz esto siempre es muy a tener en cuenta y el típico tratamiento pues con flúor de esta lente que nos da esa posibilidad de protegerlo de alguna manera de cara a lo que pueda ser pues incluso salpicaduras de agua huellas dactilares para que se disipen un poco a los bordes no muy bien construido como toda la gama de tan ron hay que hacer reseña también el gran esfuerzo que ha hecho históricamente el fabricante cada vez construir mejor y esta última generación de objetivos de luego toda esta gama g2 para otros fabricantes como toda la montura como todos los que tienen para la montura de pues son objetivos totalmente sellados aquí toco la gomita está de aquí que aguanta muy bien todo lo que son las inclemencias meteorológicas fotografiar con él en ambientes digamos adversos pues no va a ser ningún tipo de problema y que luego bueno pues es una óptica que en ese sentido chapo no de luego insisto también es fácil no porque tenemos que tener en cuenta que ya tan ron pues en esta montura es partir o hacer un objetivo cualquiera de ellos realmente de los que hemos hablado pues si no de todos de casi todos pero en cualquier caso sí que es cierto que es un objetivo especialmente indicado para cámaras sin espejo y esto siempre facilita el trabajo de cara a hacer objetivos muy finos y que no tengamos que aprovechar nada de logo existente y que de luego hace que el resultado final pues sea francamente bueno conclusiones bueno pues que aquellos que seáis cómodos como yo que os guste en un momento dado pues la fotografía de viaje intentar recopilar todo ello y no llevar un estuche demasiado grande pues aunque sacrifiquemos insisto algo de calidad creo que tener un 28 200 de tan ron históricamente insisto de hecho la distancia focal record recuerda mucho a lo que eran los primeros objetivos ultra azul para bayonetas pues tradicionales de las cámaras de carreti que bueno pues han querido en esta digamos recorrido que ha habido y en esta evolución tan grande que ha habido en la fotografía han querido que sea exactamente o repicar esa misma distancia focal de 28 200 tan tradicional en el mundo tan ron que para las nuevas para las nuevas cámaras de sony montura e por lo tanto full frame también podría valer evidentemente para la montura de cámaras apsc con el consiguiente digamos efecto multiplicador pero quizás están muy pensadas diría yo como para el full frame verdad así que nada yo si me llevo una sony de vacaciones que bueno no descartamos en alguna de las escapadas que podamos hacer este verano por fin en unos días seremos libres en ese sentido pues desde luego me lo llevaré para poder hacer una prueba más exhaustiva pero insisto las fotos que he hecho por aquí las primeras impresiones que habéis podido ver para mí son fantásticas así que poco más fotografinautas si os ha gustado el vídeo como siempre os pido el like redes sociales que aparecen aquí abajo pues ya sabéis son bastante importantes que me sigáis en una en dos o en todas para poder estar al tanto de muchas de las novedades que salen al mercado informaciones ofertas muy exclusivas que anunciamos a través de ella y bueno pues desde luego si no lo estáis suscritos al canal de youtube este objetivo aparecía hace dos o tres días como anuncio a nivel mundial global y bueno hoy ya lo tenéis en vuestras casas a través del canal así que si queréis estar al tanto suscribiros al canal con campanita incluida que aparece por ahí también para que os lleguen las notificaciones y tener en vuestras casas todas las novedades fotográficas que vayan saliendo al mercado así que lo dicho fotografi nautas nos vemos en próximos vídeos hasta luego amigos